¡Adiós! El viajero quedó, quedó sobre el antiguo camino real Echa entre el ronco la mar del dulce, solo sabía tu voz cantar Era tus ojos, don Nazaret, jamás se puedas venir a mirar Era tus ojos, don Nazaret, jamás se puedas venir a mirar Rubia morena, guarda mi cuerpo a orilla del río Ratán Tu nombre eroico como figura, como figura de tuyo recuerdo Tu nombre eroico como figur, como figur de tuyo recuerdo ¡Abravo! ¡Ale! Juntito al lado, tu rancho a mí, alzaba el viento a su banderín Por los carriles de cuatro vientos, venía en la alerta de algún camín Tu viste amor, tu viste ser, rubia con penas y corazón Era más brava que la león, de los cuncales, del alma al sol Era más brava que la león, de los cuncales, del alma al sol Rubia morena, guarda mi cuerpo a orilla del río Ratán Tu nombre eroico como figura, como figura de tuyo recuerdo Tu nombre eroico como figura, como figura de tuyo recuerdo